¿Qué onda chavos? Ya sé que ya los tengo medio abandonados, pero bueno, déjenme contarles que todo esto es porque a lo mejor ustedes ya me han estado siguiendo en Facebook y en otras redes sociales, que estoy haciendo pues varias cosas para este año que creo que les van a interesar bastante. Primero que nada, por ejemplo, la nueva página web, la nueva oficina, las nuevas membresías, todos estos accesos que bueno, no quiero aburrirlos mucho. Ahorita este video principalmente se trata de algo que ya les había prometido hace un tiempo y que apenas les estoy cumpliendo. Cuando yo hice un video por ahí de cómo hacer memes en Solidworks, realmente nomás fue así un video nomás de un día que me puse a hacer un elmo y dije, ah, pues bueno, vamos a ponerlo para pasar un truquillo de cómo poner ciertas apariencias en Solidworks de pasto, de pelo, de cosas así que tienen un cierto desplazamiento. Y prometí que al llegar a 5000 suscriptores en mi canal de YouTube, iba a subir el video de cómo hacer este tipo de trucos. Y bueno, yo sé que me tardó un poquillo, pues ahorita ya voy en 5500. La verdad sí, sí me tardó bastante, pero bueno, como les digo, pues esto fue porque pues estoy haciendo varias cosas en la oficina y todo eso. Entonces bueno, al final de todo esto ya les cuento un poquillo más de la oficina y de la página y demás. Pero bueno, ahí les va el truco. Primero que nada, que sepan que Solidworks al pasar de los años ha tenido muchos distintos tipos de renderizado. Hace muchísimos años, a lo mejor ustedes todavía ni siquiera les tocó, a lo mejor ni siquiera sabían lo que era Solidworks, pero hace muchos años había un renderizado que era con Photoworks. Antes de Photoworks. Antes de Photoworks era Photoworks. Entonces este de Photoworks, pues hagan de cuenta que era más o menos lo mismo. O sea, tú ponías lo que eran las apariencias, las escenas, todo y ya Solidworks decía el render. El render te lo hacía como de la pantalla completa, no se corría aparte. Y bueno, ya con el pasar del tiempo, creo que fue por ahí de la versión 2009, una cosa así, pues evolucionó a Photoworks. Y este de Photoworks se corría como un programa aparte, era como un complemento, pero después se integró con Solidworks y reemplazó a Photoworks. Entonces ya quedó nomás Photoworks 360. Y al día de hoy, pues ahorita ya se está implementando lo que es Visualize, que este sí es un programa aparte y todavía queda lo que es Photoworks. Y bueno, lo que tenía Photoworks y Photoworks es que trabajaban y siguen trabajando al día de hoy directamente con el procesador. No dependen de la tarjeta de video para nada, pero Visualize sí saca ventaja de la tarjeta de video y del procesador. Puedes hacer un renderizado híbrido donde utiliza los dos y en teoría debería ser un poco más rápido. La verdad no lo he probado tan a fondo porque sinceramente como yo ya tengo mucho tiempo utilizando Photoworks. Y como los renders que hago son muy de vez en cuando, pues sigo trabajando con Photoworks y la verdad no me he metido de lleno a Visualize. Pero bueno, que sepan que hay estas opciones y que siguen habiendo estas opciones. Ahora, otra cosa es que Photoworks 360 es propiedad de una marca que por alguna razón como que dejó de existir, más bien creo que la compraron. Hay una marca que se llamaba Luxology que tenía un programa que era Modo y este programa Modo prestaba el motor de renderizado a Photoworks para poder hacer los renders con Photoworks. Entonces realmente el motor de renderizado de Photoworks es Modo disfrazado de Solidworks. Entonces, como el motor de renderizado de Photoworks es Modo, si tú entrabas a la página de Modo de Luxology podías descargar lo que eran algunas apariencias. Pero en aquellos años, por ahí les estoy hablando de 2011, 2012, no podías usar estas apariencias directamente con Photoworks. Lo que se tenía que hacer era truquear un poco las apariencias, porque como Solidworks seguía dependiendo de las apariencias de Photoworks y las seguía mostrando así como Photoworks. Luego tenías que hacer el vínculo de poner las carpetas de Photoworks y a la parte de encontrar las carpetas de Photoworks y luego en las carpetas de Photoworks cambiar lo que era la apariencia por la nueva apariencia de modo que te hubieras bajado la del pasto de la otra cosa que fuera. Reemplazar alguna apariencia, no sé, de la alfombra o de lo que sea de Photoworks y luego ya cuando hacías el renderizado, pues tú ponías la apariencia de Photoworks en Solidworks, pero esta luego mandaba llamar la apariencia de Photoworks y hacía el render de la apariencia de Photoworks que tú lo truqueabas y le cambiabas el nombre y era un relajo. Afortunadamente ya por ahí de la versión 2014 o ya no me acuerdo en cuál, ya ha sido la opción de poder utilizar apariencias directamente de estas de modo de este programa de Luxology y hace también algunos años pues se daba la opción de que tú como cliente de Solidworks podías entrar al portal de clientes de Solidworks y entrar a un apartado especial de apariencias de Photoworks como apariencias adicionales y ese vínculo te mandaba a la página de Luxology que luego ya te mandaba un apartado de las apariencias, ya era un relajo. Afortunadamente, modo, por alguna razón, o sea, modo sigue existiendo, pero Luxology por alguna razón dejó de existir como tal y ahora es Foundry, creo que así se pronuncia así, Foundry, Foundry, no sé la verdad, pero bueno, ahora es Foundry, entonces ahí les va el truco. Si tú, acá lo vamos a ver en la compu, si tú en internet buscas lo que es Luxology Assets o Foundry Assets, el primer resultado que es este que dice Share Foundry Community, cuando tú le picas allí te manda a lo que son los assets, que son estas apariencias de modo, o sea, estas apariencias que antes eran de Luxology y demás, que ya se cambió el nombre, ya es Foundry, pues bueno, estas son apariencias de modo. Entonces, estas apariencias, tú puedes entrar aquí a esta página y descargarlas sin cargo alguno, sin costos, sin necesidad de que seas cliente de Solidworks, nada, o sea, tú puedes entrar aquí y descargarla. Entonces vamos a hacer la prueba, por ejemplo, ahorita voy a descargar esta que se llama Grass Blades, vamos a darle clic aquí, pues bueno, ahí ya me manda para descargar lo que es la apariencia, le voy a decir que me descargue lo que es el paquete de apariencia de modo, y al descargarlo vamos a ver que este queda Material Grass Blade, le voy a decir que me abra lo que es el archivo. Ah, que por cierto, bueno, aquí ya tenía abierto lo que es este programita de modo, lo voy a descargar como si, como que nomás me la estoy complicando. Bueno, lo voy a descargar como si, para que lo abran la carpeta y enseñarles un poquito. Ahora, este material que yo estoy cargando, si se fijan, tiene una extensión .lxp, que era de Luxology y P Preset, supongo, no sé. Antes venía el xp o el xo, y la realidad es que este tipo de apariencias luego dependen de otras cosas, que es el desplazamiento y otras cosillas, así que no me voy a meter mucho en detalle, porque lamentablemente eso no lo podemos controlar en Photovue, pero bueno, esto, por ejemplo, lo voy a quitar de aquí para ponerlo acá en mi escritorio. Lo voy a pegar acá en el escritorio, bueno, este es un render que hice. Entonces, esta es la apariencia que me interesa, que es de este programa modo de Luxology, o de Foundry, o lo que sea. Y, por ejemplo, aquí tiene algunas imágenes que son así como que imágenes de desplazamiento, que, de nuevo, aquí en Photovue, lamentablemente no le podemos sacar tanta ventaja como si fuera modo. Pero bueno, ahora, si tú eres estudiante, puedes descargar lo que es una licencia de modo completamente gratis, con duración de un año. Nomás te tienes que meter a la página esta de Foundry y, no sé, te vienes aquí como a registrar. Y la verdad no recuerdo bien cómo es el procedimiento, alguna vez lo intenté. O sea, bueno, de hecho, sí lo hice, me mandaron la licencia, pero la verdad es un relajo darla de alta. Y también, tristemente, el soporte técnico que dan a estudiantes, pues está bastante mal, o sea, no te pelan. Pero bueno, o sea, sí puedes descargarlo, puedes activarlo, puedes usarlo en tu compu gratis por un año. Entonces, cuando lo descargas y lo instalas, el programa modo, pues es algo así. La verdad, no tengo idea de cómo se utiliza el programa. O sea, hay medio le pico y hago algunas cosillas, pero la verdad no tengo idea de qué hacer. O sea, soy completamente inexperto en este programa, no les voy a echar mentiras. Pero bueno, o sea, si de repente alguien se quiere meter con esto, pues ahí te dan algunos recursos para estudiante. Puedes descargarlo. Bueno, y de hecho, lo que sí lo uso, y nomás para eso lo descargué, es que ya cuando tú vas aplicando lo que son algunas apariencias aquí, aquí sí puedes modificar ciertas propiedades de las apariencias, como el desplazamiento del pelo o de la hojita, en el caso del pasto. O sea, puedes cambiar algunas opciones avanzadas, aunque de nuevo, o sea, no soy experto, entonces pues ahí más o menos le ando moviendo a ver, pues averiguándole para ver cómo sacar provecho de esto en Photovue. Ahora, regresando a Photovue, por ejemplo, bueno, yo aquí tengo lo que es ya, pues mi pantalla Solidworks, el mismo monito, tiene las apariencias normales de Solidworks. Si aquí yo le digo que me haga lo que es el render con Photovue, le voy a decir que me haga una vista previa. A ver si no se corta el audio. No, no voy a hablar para que no se me corte el audio. A ver si no tarda mucho. Ok, bueno, ahí vemos que se está haciendo lo que es el render del monito, pues con la apariencia de Photovue, pues lo normal. Ahora, como mencionaba, ya de unos años para acá ya tienen la opción de poder aplicar este tipo de apariencias de modo. Voy a tratar de hacerlo por el método, pues fácil. Voy a decirle aquí que voy a editar esta apariencia. En esta apariencia le voy a decir que me abra, bueno, primero que me cambie al modo avanzado, para que en el modo avanzado me permita cargar la ruta de la apariencia. De aquí en la apariencia me va a permitir cambiar de este que es el remanente de Photoworks. Estos eran los tipos de apariencias de Photoworks.p2m. O sea, que en vez de que me utilice esa extensión, le voy a decir que me busque lo que son las de Luxology, o de modo, que es esta extensión LXP. Pues cambiando esta extensión LXP, me voy a ir a escritorio, donde va a venir esta apariencia de Pasto. Entonces, si todo sale bien, ya me va a dejar aplicar esta apariencia de Pasto. Ahora, aquí en la ventana de Solidworks, pareciera que no hace nada. De hecho, no se ve la gran diferencia. Y si se fijan acá en las opciones, no me deja cambiar prácticamente nada. También no tengo opción de cambiar, pues, que el desplazamiento ni nada de eso. Pero si todo sale bien, en el render ya se va a mostrar esta apariencia de Pasto. A ver si no se trae el audio. Estas apariencias de Pasto dependen, o más bien consumen mucha memoria RAM. Porque está haciendo el cálculo de todos los pelitos ahí del Pasto y todas estas cositas. Entonces, tarda un rato en lo que se está cargando esa apariencia y luego ya se aplica. Ahora, si se fijan, ahorita no se está aplicando correctamente. O sea, se ve que ya queda la apariencia así como el Pasto, pero todo se ve de color negro. Y esto pasa porque estas apariencias de modo tienen ciertas propiedades de colores en campos que no agarra el motor de renderizado de Photovue. Para no hacerles el cuento muy largo, si yo agarro la apariencia y la trato de editar aquí. Aquí voy a tener de repente así un montón de propiedades. Que de nuevo, estas no las puedo cambiar en Photovue. Pero que a lo mejor las podría cambiar aquí. Por ahí, entre tantas, hay una que es como el color que es el que utiliza Solidworks. Que aquí en modo hay como tres o cuatro así distintas de colores. Así como que el color primero, luego el color del degradado y luego el color de los reflejos y luego el color de no sé qué. Que todo eso está dado de alta para el Pasto para que funcione aquí. Pero para Photovue es otra opción de color por ahí específica. Que si esa no está cambiada, no está dada de alta. Dada de alta, perdón. Eso no va a funcionar en Photovue. Entonces, así rápido voy a tratar de hacer otra que medio funcione. Que según recuerdo, pues era este pelo tipo Elmo. Por eso, en su momento, pues hice el render de Elmo. Vamos a buscar aquí. El material. Y categoría, vamos a buscar Fur. Que Fur es pues como esta piel. Vamos a buscar el de Elmo. El de Elmo, estoy seguro que este sí va a funcionar. Entonces, a ver, este de Elmo. Lo voy a descargar. Aquí ya se descargó. Este de Elmo, ahora, pues lo voy a sacar de aquí. También lo voy a poner acá en escritorio. Ok, ven, ahí está ya el Elmo Fur. Y acá en Photovue. Bueno, en Solidworks voy a hacer lo mismo. Voy a editar la apariencia. Le voy a cambiar a que en vez de el Pasto sea el de Elmo. Igual que me ponga apariencias de modo. Aquí, Elmo Fur. De nuevo, aquí no hay muchas cosas que pueda cambiar. De hecho, el hecho de que se vea de color rojo ya es para mí una buena señal. De que aparentemente sí está agarrando bien lo que es este color que les digo. Que es el que utiliza ya para el renderizado. Entonces, de nuevo, aquí no se va a ver nada. Pero si todo sale bien, ahora sí en la vista preliminar. Ahí ya se debe de ver lo que es este pelo. Entonces, vamos viendo. De nuevo, eso tarda rato. A ver si no se traba el micrófono. Porque luego es mucho procesamiento para mi pobre compu. Ok. A ver si no se traba. A ver si me deja. O más bien a ver si se oye bien. Pero bueno. Ahorita ya se ve allí en el render. Cómo se estaría haciendo lo que es este pelo tipo Elmo. Voy a dejar que haga el renderizado final. Y lo voy a poner en este momento. Ahí van a ver el render final ya cómo queda. Ahora. Un comentario es que con este render final. Como no tienen directamente en Solidworks ni en Photovio. Las opciones de cambiar el tamaño del cabello. O cómo se agrupan los pelos. O todo esto. A veces lo que van a tener que hacer es. Ajustar la escala del modelo. Por ejemplo, aquí a este Darth Vader. Le voy a poner aquí una operación de escala. Voy a poner la escala que sea un poco más grande. Que sea una escala, no sé. De 10 veces el tamaño. Ok. Probablemente ustedes no lo van a notar. Pero bueno. Gracias a la magia de la edición. Pero está tarde. O sea, tardó como unos 2-3 minutos en cargar la vista previa. Porque como les menciono. Para hacer el cálculo de la ubicación de todos los pelos. La longitud y todo esto. Consume mucha RAM. Antes de poder hacer lo que es la vista preliminar del render. Pero bueno. Aquí ya en este render. Van a ver el render final. Ya se alcanza a ver cómo. Pues al cambiar la escala. Pues ya los cabellos se ven más pequeños. En proporción al modelo. De nuevo. Como aquí no tenemos. Tenemos directamente el control. De decirle qué tan grandes o pequeños van a ser. O la densidad. O el agrupamiento. Y todo eso. Pues ni modo. O sea. Vamos a tener que jugar con algunos otros valores. Que en este caso fue. Pues la escala del objeto. Para que pues esté haciendo una escala un poco más decente. Del tamaño de los. De los cabellitos. Entonces. Hasta aquí lo voy a dejar. Este fue un truquillo. Espero que les sirva. Espero que puedan descargar ahí algunas apariencias. De nuevo. No todas funcionan. Porque depende de cómo las esté trabajando. Lo que es el. El photo view. O sea. O más bien el modo. Dependiendo de cómo se haya generado la apariencia en el modo. Pues es como la pueden descargar. Y bueno. Pues ojalá que hayan aprendido algo nuevo. Y como quiera. Todo esto que mencioné. Y muchas otras cosas más. Las desarrollo más a detalle. En lo que es el curso de renderizado. Que doy. Que. Como les comentaba. Pues con todo lo que estoy haciendo. De la página web y demás. Ya estoy empezando a subir. Lo que son los cursos en línea. Pregrabados. Para que los puedan ver directamente en la página. Y para que ya no dependan. De a ver cuándo lo vuelvo a abrir. Ni nada. Y por ejemplo. Este curso de renderizado. Ya está allí. En el curso de renderizado. Te hablo un poco. De lo que son las apariencias. Escenas. Iluminación. De cómo se comporta la luz. Al rebotar. O al. Al refractar. O al atravesar ciertos objetos. Cómo se difumina la luz en la superficie. Cómo. También afectan las propiedades de la cámara. O sea. Físicamente la cámara. A la hora que tú estás tomando una foto. Cómo. Afecta el resultado final. Y esto. Cómo saca la ventaja. Para que el render se vea lo más real posible. Además de trabajar lo que son tus fondos de escena. Lo que es este truco de las apariencias. Y muchas otras cosas más. Y bueno. También por lanzamiento. Porque pues acabo de empezar. Estoy poniendo ahí algunos descuentos. En algunos de los cursos. Entonces pues. Pásate por ahí en la página. Los precios están en pesos mexicanos. Para que no se asusten. De repente ven precios de. Ah. Mil. Y piensan que son mil dólares. Y no. O sea. Son mil pesos. Que son más o menos. Más o menos. Cincuenta y tantos dólares. O sea. No. No se asusten con el precio. O sea. Están de nuevo. En pesos mexicanos. Como quieras. Si de repente. Alguno de estos. Les late. Pero lo pueden. Lo pueden adquirir. Si están fuera de México. Como quiera. Hay varias opciones de pago. Como Paypal. Como transferencia. Como MoneyGram. En fin. Hay un montón de cosas. Siéntense la libertad. Como quiera. Pues de preguntarme. Cualquier duda que tengan. Ya sea que me dejen un mensajito. O que manden sus dudas. A. Pues a lo que es el número de la empresa. Que es. El WhatsApp. Más 52. 81. 80. 25. 55. 70. Entonces ya saben. Pues ya. Ya hay una línea de atención a clientes. Para que cualquier duda. Cualquier cosa. Pues me pregunten. Entonces bueno. Cualquier cosilla. Pues estamos aquí al pendiente. Y espero que les convenza. Todo lo que voy a estar haciendo. Por cierto. La próxima semana. Voy a estar en el evento. Del 3D Experience World. Para que no se pierdan. Lo que voy a estar subiendo. Compartiendo en mis redes sociales. Lo que voy a ir subiendo de videos. Y la verdad. Pues un montón de cosas más. Entonces de nuevo. Métanse ahí a mi página web. Para que vayan conociendo un poco. De lo que ando haciendo. De lo que ando trabajando. Y bueno. Y si quieren aprender cosas más a fondo. Pues ahí están los cursos. Y pues bueno. Lo que sea. Lo que se les ofrezca. Pues por acá andamos. Entonces nos estamos viendo chavos. Que sigan bien. Y hasta luego. Y gracias por suscribirse. Y estar aquí. Nos vemos.